Estudiantes del Instituto Tubalcaín de Tarazona pusieron el sábado su granito de arena para intentar frenar, en la medida de lo posible, el cambio climático. Casi un centenar de personas, entre profesores, alumnos y familiares, plantaron unos 700 árboles de diferentes especies, como sabina, enebro o encina. Lo que vamos a hacer en este caso es poner árboles con el Instituto, que es una iniciativa de este centro escolar, pero forma parte de todo esto, aunque el Ayuntamiento en este caso solo colabora, la iniciativa ha sido el propio centro escolar, llevamos toda esta semana de atrás trabajando con todos los centros escolares de Tarazona, en este monte de la Valoria, del término municipal de Tarazona, y estamos repoblando con especies autóctonas estos pequeños cabezos, donde ya no ha habido nunca cultivos, primero para repoblar estos pequeños cabezos con especies autóctonas como la sabina, el enebro, un par de arbustos del género rhamnus, la encina, y sabina, enebro, encina, coscoja esta vez no tenemos, y pino tampoco hemos incorporado, son todo especies autóctonas. La actividad del sábado culmina una campaña de concienciación que comenzó antes de Navidad en el centro escolar, en un tablón se fueron colocando post-it con ideas que cada uno puede realizar para preservar el medio ambiente como ducharse en vez de bañarse o imprimir solo lo necesario. Ante la buena acogida del proyecto se decidió que lo mejor para finalizarlo sería plantar árboles. El instituto se puso en contacto con el ayuntamiento y la comarca, y entre todos sacaron adelante la idea. El consistorio ha cedido un terreno de un hectárea en el barrio de Cunchillos, un cabezo del monte de la Valoria. Tras los alumnos del instituto será el turno de los integrantes del taller ocupacional. Sí, la semana que viene también tenemos una cita con el taller ocupacional de Tarazona, los disminuidos físicos, también pondremos en otro cabecillo que está muy cerca de aquí las mismas especies que tenemos en este momento. Pues este año creo que llevamos más de 20.000 metros cuadrados. Sí, salvo esta ocasión, es una iniciativa del instituto en la que ha colaborado Comarca y el Ayuntamiento de Tarazona. Pero estos días de atrás y la repoblación que vamos a hacer esta semana que viene con el taller ocupacional, forma parte de estas actividades de concienciación ciudadana que tiene el área de Patrimonio Real y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Tarazona. Seguro que los adolescentes aprendieron un poco más de la importancia que tiene ser respetuoso con el medio ambiente y ayudar a la naturaleza para su supervivencia. El mensaje del día fue muy claro. La importancia que tiene la vegetación en nuestros montes, que es muy importante restaurar estos cabezos que están desprovistos de vegetación y como se ve claramente la erosión hace estragos en estas zonas donde la vegetación ha desaparecido. Bueno, ya se ve que voluntariamente escolares de esta edad que vengan más de 50 personas, pues está muy bien, yo creo positivo, muy positivo. Este año ya han sido repoblados más de 20.000 metros cuadrados del término municipal de Tarazona y es que hay muchas zonas secas y despobladas, pero lo cierto es que no era así tiempo atrás. Las labores de carboneo y la necesidad de leña, entre otros motivos, acabaron con la vegetación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!